Salve el duende de los cofetales para danzar Él está contento, sabe bien que va a fumar Sale el duende a buscar esa flor más roja Él quiere encontrar Todas esas franquitas que le comienzan a hablar Le van comentando este día en que vendrá Es una ofrenda al sol y de corazón Me dice el Señor no queme mis plantas, por favor Es una ofrenda al sol y de corazón Le dice el Señor no queme mis plantas, por favor Música ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡También! ¡Ahhh!